...que tiene sus derechos y que lo puede reclamar, y eso está muy bien. Pero no atrasa todo lo que vimos hoy, nosotros tenemos que mirar el futuro. Yo insisto, yo después ahora, estas últimas semanas estuve tanto en China como en Estados Unidos. ¿Cuál es el debate de lo que está pasando? Insisto, ¿en un sistema o en otro? ¿Cómo discutimos el 5G? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial a favor de la gente? ¿Cómo se generan nuevos empleos al tiempo que están destruyendo los empleos del pasado? Esta es la agenda nuestra hacia el futuro, esta es la agenda del presidente del gobierno del campeón. Pero lo que es cierto es que la Argentina tiene otros problemas hoy, ¿no? A resolver, ¿sabes? El empleo, la actividad... Sí, Marcelo, pero ningún problema se resuelve, y todos lo sabemos, solamente mirando la coyuntura. Vos tenés que mirar la coyuntura, pero con unas perspectivas, ¿a dónde vamos los 5 años, a dónde vamos los 10 años? Nosotros miramos el futuro. Y a mí me dicen, con todo respeto, me dicen, no, acá lo mismo, acá están con una perspectiva más abierta. Yo quiero escuchar las ideas económicas del señor Kicillof y del señor Fernández. A ver, al revés, es claramente una regresión en lo que la Argentina fracasó. Estoy convencido que es. Nosotros no podemos no discutir con todo respecto, Marcelo, el modelo del futuro. ¿Cómo nos vamos a ampliar? ¿Cómo vemos al mundo un mundo que nos cambia frente a los ojos? No podemos desconocer. El mundo ya está discutiendo, en cualquier circunstancia, insisto, cómo se despliega el Internet de las cosas. Y esto implica también cómo generamos trabajo para los chicos de Jujuy o cómo generamos trabajo para los chicos de Berazategui. No podemos pensar que va a ser solamente, perdóname, la sustitución de importaciones en términos genéricos, como se dice. Me hizo una alusión al paro y acá hay dos. No sé, quería decir algo, Palazzo. Sí, las estadísticas indican con claridad que al presidente que tuvo un paro cada cinco meses fue Eduardo Dualde. Después le sigue De la Rúa, le sigue Alfonsín y en menor medida tanto Néstor como Cristina Kirchner. Y cuando uno hace un análisis de la cantidad de paro, el segundo análisis que tiene que hacer es cómo impactaba la pérdida de poder adquisitivo de las políticas de determinado gobierno. Y se va a encontrar que hay una línea proporcional, Ministro, en cuando más se perdió es cuando más se paró. Eso es estadístico. Quiere decir que no tiene que ver con una condición política. Y la otra referencia... El mío es un número objetivo. El mío también. En 25 años, 17. En 11, 28. Pero agarre la pérdida de poder adquisitivo y se va a encontrar. Y la otra referencia, cuando usted hace la referencia a los últimos 70 años, se engloba usted, porque usted fue funcionario de la Rúa, quiere decir que es parte de la decadencia de los últimos 70 años. La decadencia de Cristina no llegó nunca a correrse. Nunca la decadencia... No, pero usted hace referencia a las 7 décadas o la cantidad de décadas y usted fue funcionario de gobierno. Usted piensa con toda franqueza que tenemos un punto atrás a donde podemos guarecernos. No nos damos cuenta que la Argentina viene cayendo, cayendo, cayendo y podemos mejorar. ¿Sabés cuál es la buena noticia? Es que podemos mejorar. No, mire... Yo creo que ha habido un programa de inclusión. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, señor. ¿Usted cree que la gente para porque nosotros convocamos un paro? No, yo creo que hay gente que para. Y está muy bien, es un derecho. Porque la gente... Es un derecho que la gente pare. Pero, ¿y si todos juntos dijéramos no hagamos piquete? Ahí está. Buen tema, buen tema lo que plantea. Porque hay cuántos piquetes, como usted le llama, o cortes hubieron? Dos puentes y diez calles. Hay millones de calles por donde transitar. En lugar de cuidar el tránsito, que la ministra que se encargaba de eso cuide las relaciones que tienen los jubilados, que tienen los trabajadores. Los míos están en las estaciones de servicio, pero esa gente no tiene trabajo. Esa gente que va a protestar en la calle es porque no tiene ninguna posibilidad de parar de nada. ¿No sería bueno que para dirimir esta amable controversia entre nosotros no sería bueno que el gobierno se haga cargo de esta situación y que deje de echar la culpa a los demás? Yo le doy un ejemplo. ¿Usted está a favor de cortar la Ciudad de Buenos Aires? ¿Usted está a favor de cortar la Ciudad de Buenos Aires? Sí, la Gendarmería fue la que cortó las calles. ¿Cómo que no? Pero hubo un paro sin piquete hace 20 días atrás. Yo creo que la honestidad intelectual se basa en decir, mire, esto es una copa. Usted puede decir que es un vaso. Si yo digo, mire, a lo mejor es una copa. Ahora, si me decís, es un salame, no, es una copa. ¿Me permite rebatirle? No fue la Ciudad de Buenos Aires. ¿Me permite rebatirle? Mirelo, mirelo. Miremos las imágenes. ¿Me permite rebatirle? Hace 20 días hubo un paro convocado por el Frente Sindical junto con la CTA, que no tuvo cortes. ¿Y cómo terminó? Terminó en un acto y después la Ministra Bullrich terminó denunciándonos por asociación ilícita ideológica a cuatro miembros que convocamos la media fuerza. Y aclaro que yo no soy peronista, soy afiliado radical, así que a mí no me englobe dentro de la general de la ley. Todos nos conocemos, así que ya sé. Pero son cosas distintas. Pero yo digo... Pero digo, terminó con una denuncia por asociación ilícita ideológica y no hubieron cortes. Pero separemos, yo lo que estoy diciendo, y lo digo con toda claridad. A nosotros nos parece, nos parece, que faltando, y voy a abonar más mi argumento, estábamos mirando recién los números, el programa empezó, faltan dos semanas para el cierre de lista y cuatro semanas para los candidatos. El gobierno, nosotros pensamos que bien, ustedes piensan que más, va a seguir con su política. ¿Usted piensa que el gobierno va a cambiar la política en lo que nos falta? No. Entonces es un paro político. No lo va a ser, pero por lo menos lo va a ser... Pero cuando no han presionado los mercados han cambiado política, cuando presionan los trabajadores a ustedes no le dan la culpa. Pero a ver, ustedes creen que echándole la culpa... Déjeme terminar, yo lo dejé terminar. No, no, porque usted está hablando de él, y yo todavía no pude hablar. Bueno, lo que pasa es que estamos en una mesa con Cosami y quiere hablar con otra. Me refería justamente al paro, vamos a hablar. Usted me habla de una ministra, ¿qué ministra me habla? ¿De la montonera? ¿Me habla de la menemista? ¿Me habla de la funcionaria? ¿La ministra de De la Rúa que le bajó el sueldo a la gente? ¿A la de la coalición cívica de Carrió? ¿O esta ministra que tiene ahora? Hablo de la ministra que tiene, dan una pelea contra el narcotráfico como nadie en la Argentina. Estamos orgullosos de la ministra de una pelea contra el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver lo que estamos hablando de los paros? Pero vos me dijiste que a qué ministra hablamos, yo te digo a qué ministra. ¿Qué ministra me está hablando? Vos me decís de qué ministra hablamos, una ministra que está... Porque yo esto lo vi con los militares, poniendo al ejército, poniendo a los jendarmes, y terminó como terminó. Y ustedes, en vez de gobernar, están amedrentando a la gente con todo esto. ¿Y sabe qué? El hambre, la desigualdad social que existe hoy, no es responsabilidad del pueblo, es de los que gobierna. Y háganse encargo. Porque van a ser casi cuatro años y todavía le siguen echando la culpa a 70 años. ¿Qué tiene que ver con los 70 años? Usted sabe mejor que nosotros. Que los que heredamos hace tres años... ¿Sabe qué es el seguro? Déjeme terminar, solo deje terminar. Porque trabajé toda mi vida. No, 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 pero hace rato que te hablan solo. No, pero en esa mesa, en la 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 mesa. Usted me invita a la suya, me invita a la tuya, yo voy. Usted quiere que hable él, lo escuchamos. No, 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 lo invitamos a la tuya. Después me invita a la tuya, yo voy. Lo invitamos después a esta. Yo lo que te digo... Vamos a seguir hablando. Lo que te digo es que entramos ya claramente... Ustedes hicieron una estafa electoral. Mintieron todo. No cumplieron con nada. De nuevo. ¿Cómo se llama eso? En un proceso... Estamos ya en un tema electoral. La gente va a decir, probablemente un modelo u otro modelo, habrá gente que participa, tendrá un tercer modelo. ¿Qué tiene nada que ver eso con los compromisos políticos de ustedes? Bueno, Aguña, después lo que vos respetás, José Luis, porque... Déjame terminarlo todo. ¿Qué quiere decir? ¿Que le falta el respeto? Me está mintiendo en la cara. Yo quiero volverle... No, no, no soporto que me está en la cara.